Yo un giorno crecero En el cielo de la línea voeró Ah, un vengo que ne sabe Siempre el giorno no puede ser en la edad Poi, una noche de septiembre Mi sveglió el vento en la pez Su mi cuerpo y calore de las estrellas Y sabe dónde era la casa mía Y aquel bambino que tocaba en un cortile Yo, vagabondo que soy yo Vagabondo que no soy otro Son en Tascanone, oh, oh, oh Ma su mi è rimasto mío Si, la strada ancora va Un deserto mi sembrava la città Ma... Un vengo que ne sabe Siempre el giorno no puede ser en la edad Poi... Una noche de septiembre Me andai El fuego y un camión No me encarnó como el sol Al medio del mattino Y sando de la casa mía Y aquel bambino que Giocava en un cortile, yo, vagabombo que soy yo, vagabombo que no soy otro, son indasca a noi, oh, a su mi rimasto di yo, vagabombo que soy yo, vagabombo que no soy otro, son indasca a noi, oh, a su mi rimasto di yo, carlo, yo vagabombo per voi, grazie.